¿Qué es lo que estamos haciendo? Y también es media culpa de las cámaras empresariales de que hoy no estén las pautas salariales para empezar a discutir lo que es salario. Nuevamente ayer fuimos convocados a otra reunión del Consejo de Salario y fue para decirnos nuevamente que no están las pautas. Entonces, bueno, lo que estamos invitando a todos los trabajadores primero a parar mañana 24 horas. Segundo, aquel compañero que todavía no se anotó y quiera viajar con nosotros, vamos a estar saliendo a las 5 de la mañana hacia Monteo, porque vamos a estar concentrando hora 11 en el Ministerio de Trabajo y desde ahí nos vamos a movilizar caminando, pasando por el Ministerio de Economía y terminando en la Cámara de la Construcción en un gran acto final, donde vamos a estar denunciando todas estas cosas y donde estamos diciendo que, bueno, este gremio que sabe lo que es pelear, que sabe lo que es luchar, que sabe lo que está organizado, estamos peleando por cosas importantes como son nuestros convenios. Hoy me preguntaban en algunos medios de comunicación por el tema de los paros. Nosotros no paramos por simplemente parar. Nosotros no somos un gremio que salimos a temblar la plata a los trabajadores. Nosotros paramos cuando nos queda otra forma y es la única forma que conocemos hoy de pelear. No hay otra forma. Es la única forma que tenemos hoy para ver que este Poder Ejecutivo, que sabíamos que estos Consejos de Salud iban a ser complicados, porque sabíamos que estaban todas las condiciones para que los empresarios salgan los vivos. Esto no era nuevo. Lo veníamos denunciando hace muchísimo tiempo y, bueno, hoy estamos en esta trancada. Y, bueno, vamos a ver qué resultados tiene el paro de mañana. Porque tampoco tenemos problema que a partir de la semana que viene estemos declarando profundizar la medida de lucha y la medida de lucha que hemos hecho en otros convenios no ha sido un problema. Llegar a las obras, cortar hormigón, cortar, hacer asambleas sin organizada. Todo lo que tiene que ver con localizar el trabajo en cada hora lo vamos a hacer. No hay problema. Ya lo hemos hecho y lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a hacer. Porque es la medida que herramientan las empresas. Y si tenemos que tirarle un camión de hormigón para que se lo lleven y lo guarden en alguna heladera, también se lo vamos a llevar. Entonces, este gremio no pelea por simplemente pelear, pero creemos que hoy están las condiciones. Nosotros decimos que hoy no es la misma condición en el convenio pasado. Nosotros en el convenio pasado, en medio de un comienzo de una pandemia, fuimos un empate, pero hoy decimos que hay en el último registro WPS de mayo, 66.000 trabajadores elaborando en la industria de la construcción. Muy un número muy importante. Y que decimos que también que no hay pandemia. Entonces, lo que decimos nosotros como gremio, que queremos saber cuál es la inflación y que queremos tener algún punto más por encima de la inflación de recuperación sanitaria. ¿De quién depende? Y bueno, trabajadores. Depende de todos nosotros. Depende de cuánto paremos. Depende de cuánto nos movilicemos. Depende de cuánto estemos dispuestos a luchar. Porque estamos hablando por plata y seguramente los trabajadores que mañana no se movilicen o aquel trabajador que mañana aproveche y quede para hacer algunas horas que no le va a mover la aguja, seguramente ese compañero tiene que entender que los que peleamos siempre somos los mismos y cuando recibimos este beneficio, porque este gremio es tan grande, es para el que no va afiliado, para el afiliado, para el que anda en la changa, inclusive para aquel que muchas veces no acata las medidas de lucha, para ellos también. Y este gremio es grande y bueno, mañana compañeros, tenemos que comenzar a pelear por beneficio, por salario para nosotros y para nuestra familia. Así que la invitación está hecha, estaremos saliendo a las 5 de la mañana, que un compañero hasta hoy tenga tiempo, nos llame por teléfono, nos avise por lo menos por el tema del ónimo, si tenemos que salir con el ónimo más no hay problema, por el tema de resolver la comida también que ya la estamos resolviendo, porque los trabajadores simplemente lo que tienen que hacer es subirse al bonde y participar de esta gran movilización que esperemos que seamos miles, mañana pisando las calles de Montevideo y diciendo, bueno, acá está presente toda la barra de la Constitución pidiendo y defendiendo nuestros derechos y nuestros beneficios por el bienestar de nuestra familia.